Hijo de puta Ponte cómodo chicos, estaremos aquí un rato Ponte cómodo chicos, estaremos aquí Ponte cómodo, estaremos aquí Ponte cómodo chicos, estaremos aquí Ponte cómodo chicos, estaremos aquí un rato Ponte cómodo chicos, estaremos aquí un rato Ponte cómodo, estaremos aquí un rato Tío, creo que no le di las gracias por lo que hizo Ponte cómodo chicos, estaremos aquí un rato Ponte cómodo, estaremos aquí un rato Ponte cómodo, estaremos aquí un rato Ponte cómodo, estaremos aquí un rato Gracias por ver el video.